Bueno, aquí estamos, el Equipo Municipal de Activismo de Voluntad Popular del Municipio de Barina, ratificando nuestro apoyo contundente a la manifestación pública legítima que hizo el pueblo venezolano el pasado 22 de octubre, donde se ratificó el liderazgo de María Corina Machado. Vamos a seguir trabajando, organizados, porque estamos dispuestos a defender esa manifestación pública que hizo el pueblo venezolano, el poder popular. Así que vamos adelante.